Muy buenas chavales, aquí Felin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. En el vídeo de hoy os voy a traer Cazador Agro con versión Secretos. Básicamente este mazo es brutalmente barato, pero ridículamente barato y muy bueno. Literalmente la versión buena, la versión meta, la versión fuerte fuerte que se ha popularizado es esta. Que es con solo una legendaria, luego ya son todas cartas comunes y poco comunes. Bueno, si la estoy viendo aquí en el Death Tracker básicamente es esta. Solo que yo me he venido aquí al servidor de América, mi cuenta de América, que tenía varias misiones disponibles para hacer. Y yo, venga va, me las voy a hacer aquí. Y como es lógico, porque esto no tengo como mi cuenta principal, no tengo tantas cartas, no tengo la perdición de dragones. Y lo que voy a hacer es lo que os recomiendo a muchos de vosotros. Pero si queréis jugar mazo barato y muy efectivo, esta es una muy buena opción. Así es que he visto en Hearthstone Death Tracker. Os dejaré por cierto el enlace en la descripción del vídeo, al código del mazo. Es decir, en la descripción del vídeo siempre que puedo os dejo un enlace a la página Hearthstone Death Tracker. Que mira, lo voy a poner aquí, en lugar de hablar de lo que es. Aquí vale, donde os sale la opción de copiar el mazo. Y aparte sale mazos parecidos. Y fijaos, sale directamente opciones para quitar a la legendaria. La opción quitando la legendaria es esta, con mayor winrate. Esta tiene menos winrate. Es mejor opción la misión secundaria que la explosiva. Y esto es de gente que, pues, está en la misma situación que estoy yo ahora mismo. Que no tiene la legendaria, no cree que sea muy interesante creársela. Y tira para adelante con lo que hay. Es cierto que si luego miras la estadística, os lo voy a enseñar de nuevo otra vez. Guía de Mulligan. No está incluso mal de Mulligan. Robo winrate, segunda de robo winrate. Que esto es, digamos, el winrate de la propia carta en sí misma. Solo superado por el acechador de fase. Jugada winrate, también está muy alta. Es realmente una legendaria que marca mucho impacto en la partida, ¿vale? Porque además tiene una sinergia clara con el guía. Tiene una sinergia brutal con esta carta. Entonces, sin duda alguna, renta llevarla en el deck, ¿no? Pero vamos. Este es que además, sin proponérmelo, sirve como mazo barato para cazador. Sirve como mazo barato para cazador. Pero ¿por qué es meta esta versión en concreto? Porque, en general, pues es un mazo de cazador agresivo que funciona bien, aceptable en general, ¿no? Pero hace un counter especial muy fino, muy suave y muy rico a Druida. Ya sabéis todos que Druida es de las clases más fuertes ahora mismo del juego. Está muy potente con esos animales compañeros. De hecho, es carta también de cazador. Con los animales guardianes. Saca dos bestias del mazo que les da en vestir. ¿Qué pasa? Que nuestro kit de secretos convea perfectamente. Tenemos trampa congelante, porque como tiene en vestir, congelará a uno. Y la baldosa trampa, justo después de lanzar el hechizo, matará al otro. Entonces, primero, se tira el rival animales guardianes. Se activa baldosa trampa, mata a uno de los dos recién invocados. Y el otro que va a pegar lo congela. ¡Es la hostia! Si te enfrentas a Druida es brutal. Es maravilloso enfrentarse a Druida. ¿Qué pasa? Esto ya no es la panacea. ¿Por qué? Porque en cuanto se ha popularizado esta lista de Hunter, es lo bonito del metajuego. Que la gente se adapta y luego surge el counter de los counters. Ya empiezan a llevar la escoba. Los Druidas empiezan a llevar la escoba animada. Pero bueno, mucha gente no. Además, yo estaré en un rango que todavía la gente no se ha movilizado lo suficiente. No se ha informado lo suficiente. Entonces, yo espero pillar a muchos Druidas desprevenidos. Y que me tiren el animales compañero y se coman los dos secretos. Yo espero que algún Druida en alguna partida nos salga. Y si no, pues bueno. Que sigue siendo un mazo muy potente. Básicamente, muy agro. Muchísimas cartas de coste muy bajo. Seguimos teniendo cartas que roban otras cartas. Como por ejemplo el ingenio de carroñero. Que comba muy bien con la nueva bestia. Pero aún así está muy bien también el de los secretos. Y la llena alfa. Sinegia con secreto. Muy potente también. Y luego la lectora voraz. Que es el nuevo aliado de los mazos agro. Que te quedas sin mano y recargas. Aún así, me estoy dando cuenta cada vez más. Que los mazos que se basan demasiado en esto. Tampoco son tan buenos. Porque tienes que tener ya... Es para recargar mano en una situación en la que ya estás desinflado. Y si vas perdiendo en mesa y vas perdiendo en daño. Tampoco te va a solucionar todas las papeletas. Es solo un plus. No es tan mega ultra OP como yo pensaba. Visto en la práctica. Así que bueno. Recomendaciones en lugar de la perdición de dragones. No recomiendo otra trampa. Exceso de trampa es problema. Aparte tú quieres que siempre te salgan estas dos para el acechador de fase. Ya no están los típicos Demon Hunters super meta. Que con la explosiva funcionaba muy bien. Metería antes de vosotros un compañero demonio. Por ejemplo. Está bien. Incluso compañero... Bueno compañero animal ya lo llevamos. Y ya rastrear incluso. No lo veo mal. Pero yo voy a meter la misión secundaria. Me mola más el tema de la misión secundaria. Ya que la tengo. No me la he tenido que craftear en este servidor. Yo creo que me puede venir muy bien. En ese sentido. Así que vamos a darle. Tengo tres misión cejas aquí para completar. Una de cazador y otras dos genéricas. Así que a ver. Dios ojalá que salga tu herida por favor. Es que es tan bonito cuando se... Es que es muy satisfactorio eh. Que te hacen el combo super OP. Super... Y tú le tiras eso y en plan de... Ah que bonito. Que bonito. Paladín. Vale paladín. La congelante es muy buena. Nunca os quedáis las trampas de todos modos. Vale. Las trampas nunca os las quedáis de mano inicial. Las trampas para que salgan del otro. A ver. Según Hearthstone Replay. Que en la descripción del vídeo tendréis el enlace. ¿Cuál es el mulligan de este mazo? Yo siempre os recomiendo que si hay varias versiones. Veáis de la versión con más partidas. ¿Vale? El guía. La infestación adorable también. Lo que pasa es que quiero otro... Claro. Si me quedo coste uno. Me quedo infestación adorable. Eso tiene sentido. Iniciado intrépido. Tirador enano. Este no tiene tan buen win rate. Puedo buscar otro coste uno. Pero claro. Si me quedo otro coste uno. Y no me sale... Es decir. Puedo buscar otro mejor. Otro coste uno mejor. Que sería mejor buffar. Eso que esto. Pero claro. Como no me salga otro coste uno. Me quedo sin turno uno. Que es un desastre. Serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Buah! Son siete cartas. Tiene que rentar seguro. Y esta es la segunda carta con mejor win rate. El guía es la con mejor win rate. Me lo quito todo. Me lo quito todo. Buscamos guía acechador de fase. Que eso es el top. ¡Ah! Bueno. Al fin... El quitarme el coste uno aún así no me ha salido mal en ese sentido. Es decir. Si me hubiese quedado el coste uno no me habría salido bien. Pero bueno. Podría tener doble uno uno. Y luego infectación adorable. Pero bueno. Esta salida se supone que es más rápida y más potente. Aún así. Claro. Él ahora hace coste uno. Lo buffa. Y yo ya estoy un poco jodido. Ese es el drama. Así que hay que tener cuidado con esto. Aquí ya es planificar muy bien el tema de cómo juego los secretos. En qué orden y todo eso. En estos matchups agro es que el jugar perfecto con la curva de maná es totalmente clave. ¡Bien! Esto es muy top. Este es el sueño. Este es the dream. Los dos bichitos 3-3. Esto es brutal, gente. Ya es que va a sobrevivir un bicho siempre. ¡Congelante! Vamos a ver la congelante. A ver. Aquí hay varias opciones que hacer y no me terminan de convencer ninguna de ellas. No me termina de convencer ninguna de ellas. Mal gasto la congelante. Es que esto es demasiado bueno, ¿verdad? El próximo turno querré hacer este. Va a pegar siempre, realmente. ¿Y si no juego a la congelante o juego el arma? Soy un esclavo de curvar todos los cristales de maná. El arma. El próximo turno es top poder de héroe y pillo más cargas del arma. Es que son muy lentos, ¿eh? No me gusta tan lento. Pero es cierto que con el arma voy limpiando un bichito. Me aseguro que la congelante tenga más value, ¿eh? ¡Aaah! Hay que jugar a tempo. Hay que jugar a tempo. Voy a hacer esto, seguro. Y probablemente la congelate también. Además, la gente, conforme más bajo el rango, la gente más se raya en torno a los secretos de los dos rivales. Es decir, los mazos de secretos en rango bajo funcionan muy bien. Porque la gente no sabe jugar bien en torno a los secretos. Entonces juegan muy subóptimo. La gente que ya sabe cuáles son todos los secretos y se sabe el orden correcto de cómo jugar en torno a ellos. Planificando un buen turno, te lo anula muy bien. Pero aquí no tanto. A ver si pega con el este. O bufa primero. Madre mía. Lo ideal sería que bufara. Nah, lo hace bien, lo hace bien. Lo ha hecho bien. Lo suyo es pegar primero con un bichito. Pierde el 1-1, pero gana mucha información. La mejor defensa. Esta es una gran defensa. Vale, pero no gana mesa, sí. De hecho, aquí la... Buah, aquí hay muchas cosas que salen muy bien. Acechado de fase poder de héroe funciona. Porque la baldosa trampa, si él mete bufo, que es lo ideal para un paladín. Además, teniendo en cuenta que él puede que tradee y quiere reactivar en la magia súbita, se lo come. Luego, eso para la baldosa trampa, para la congelante en eso también es incluso mejor la congelante. Lo único que la curva ya se me queda un poco mal, pero bueno. Y pa'lante. Ha salido la baldosa trampa, era lo lógico. Pero bueno. Madre mía, ojalá le dé por tirar primero. Pero es que además la baldosa trampa, respecto a los anteriores metas, no se jugaba nada. Entonces la gente no juega bien en torno a ella, pero este señor sí. Además, es que el acechador de fase acumula mucho odio. La gente va a saco por él. ¿Que él no juega hechizo ahora? Vale. Nos recupera la magia súbita y yo tengo la hiena activada. Que la hiena activada es muy buena. Pues 4 de maná, todo lo que ofrece. Lo único que es eso, que no curvo del todo bien ahora. Eso es lo que va a mechirría. Vale, va a tirar moneda. A ver, que mate a esta sería lo ideal. Aunque siempre que te hagan alura es muy duro, ¿eh? ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Oh! Y el hechizo al... El hechizo al pozo. Me ha encantado, tío. Me ha encantado. Ha sido muy bello de ver eso, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale, a ver. Esto hay que ignorárselo. Y aquí es donde empieza la carrera. Aquí es donde empieza el... Hay que ir rápido, chavales. Que sobrevive el rival. Vale. Compañero animal, poder de héroe. Suena bien. Es que este en realidad no está mal. No voy a... Yo creo que entre consagración jugar no debería. Entonces quizá me interesa más hacer este directamente, sí. Y el trade de balue lo voy a hacer seguro. ¡Magia! No voy a pensar tanto en aguantar la mesa. Es decir, no voy a hacer este trade porque luego hace así. No. Aquí esto es... Yo a la larga mesa no gano. Lo bueno es que no ha jugado ninguna de las que descuentan los tratados. Así es que el tratado de sanación no me lo voy a comer. Pero aquí, madre mía, si hubiese tenido coste 1 habría sido tan superior. Pero es que a lo mejor me habría... Ay, tiene consagración. No te creo. Seis muy poca gente que lleva ya a día de hoy consagración, socio. ¿Por qué tú ya llevas? Esto es lo de siempre. Esto me pasa siempre. Esta es mi maldición con YouTube. Si puede pasar algo mal, pasará. Bueno. Esto ya está complicado. La lectora voraz hará que no me quede sin fuelle. Eso sin duda alguna es muy bueno. Y ya sí que es verdad que esto cada vez me cuesta más darle valor de las cargas. Ah, tenía consagración, tío. No sé, no me rindo porque eso quiero comprobar a ver cuál es la efectividad total. Pero yo creo que ya no puedo ganar. Vale. Se equipa el arma. Pon el pecho. ¡Oh! ¡Hala! Las sinergias locas. Las sinergias locas. Ya ves. Ya ves, chaval. Tirador enano. Está bien. Limpiamos. Sé que el poder de héroe es más ideal que vaya a otras cosas, pero bueno. Voy a... Aquí limpiar me sale bastante eficiente porque daño de mi cara es bastante secundario. Es un margen, es un recurso lo que tengo aquí. Y así es más tiempo que tengo para ir robando cartas. La lectora por hacer lo ideal. Si yo a él no le dejo ningún esbirro al que pueda bufar, le jodo bastante cómo funciona su mazo. Pero vamos, aquí ya estoy jugando por la épica. Juega otra vez eso. Fijaos lo que os decía, lo del bufo. Espérate que todavía se puede porque va muy lento. Le tengo que ganar en dos turnos. Es muy probable que el hechizo de sanar de nueve lo tenga ya. Entonces tengo que ir rápido. Ya dudo mucho que me rente esto tradearlo ya. Porque en cuanto se sale una vez y ponga el 8-8 provocar ya no gano. No gano ni de coña. La cuestión es que dudo que tenga daño suficiente. Madre mía, me está arropeando todos los turnos este señor. Dios santo. Aquí yo no me puedo morir. Así es que esto es tu full face y rezar fuerte. No funciona de otra manera, ¿eh? A ver. Esto va a ir aquí siempre. Estos dos también. Esto también. Una banda de pajarracos y nada más. Y si tradeo aquí es para evitar que él, para que si topdeckeo o matar, poder hacerle letal el siguiente turno o no. Ni siquiera con eso. No, no hay topdeck que me dé la victoria. Una pena. Si esto tuviese sido la lectora voraz, sí que tenía mi oportunidad de remontar. Pero ya aquí... Necesito que él la lie o algo. No sé, se me ocurre cómo. Ah, soltada a los perros, por ejemplo. Soltada a los perros podría ser letal. Fíjate, como pillé la misión secundaria ahora, en lugar de soltar a los perros... Y si por si es letal... Sería la versión otra con soltar a los perros mejor. Y lo ha tradeado así, de tal manera que me está dando el out del matar. Vale, venga, matar. Confiamos, matar. ¿Matar? No, pues ya está, ya palmo. Ya palmo porque seguro que tiene la sanación de nueve. Preparamos el botón rojo. Esperanza. Lo hemos tenido tan cerca. Tan, tan cerca. Pero bueno, es lo que hay. Vale. Let's go. Guerrero. Guerrero también es otro durillo porque se da armadura. Y la armadura no nos viene nada bien. Pero bueno. Vale, tenemos la carta de turno uno. Esta es la carta. Vamos a ver si conseguimos el acechador para hacer el combo supremo. No lo hemos pillado, pero bueno. La idea es esto. Nos dejamos el poder de héroe a uno hasta que veamos que nos va a funcionar bien, ¿vale? Esto no lo juego ahora. Lo juego, por ejemplo, de aquí pillo acechador de fase. Tiro esto. El acechador de fase en turno trae poder de héroe. Y tengo en turnos mucho más cómodos el tema ese. Espero que sea Big Warrior. Lector a voraz. Pues mira, aquí tenemos muchos robos. Esta partida es todo lo contrario de la otra. No ha salido la hiena. Que la hiena no viene tan bien. No sé si hacer esto para jugar este siguiente en turno 4. Sí, casi seguro que este va a estar activo en turno 4. Vale, es mejor curvar siempre. Siempre es mejor jugar en curva. Así es que ya lo tenemos así. Y el próximo turno, ingenio. Y dependiendo de lo que salga, tiro esto, etc. ¿No? Guadaña. Vale. Es Big Warrior entonces el suyo. Sí, casi seguro. Vale, han salido los bichitos. Ah, pero el problema es esto, ¿no? Vale, ¿cómo puedo jugar en torno al acoso ese? Los grandes a un extremo, ¿verdad? Sí. La idea es... Es que si pega aquí, claro, os traga solo uno. Pero tiene que gastar un hechizo. Si los pongo aquí, me mata todo lo grande. Si los pongo aquí, me deja un 3-3 vivo. Y el 2-2, claro. Aquí no. Es aquí. Vale. A ver qué tal. A ver, porque le podemos clavar daño, ¿eh? A este deck. A ver si no tiene ningún hechizo que le rente jugarlo por ahora. Vale, eso sí que le renta. Estos duros, estos duros. Y la sinergia del poder de no nos ha salido, fíjate. Y este es que no me mola jugarlo ahora mismo. Juego esto y esto. Que no me están saliendo los turnos buenos, tío. Si me hubiese salido el de... El acechador de fase. Qué diferencia, ¿eh? Qué diferencia. Esto y esto lo quiero jugar el próximo turno. Oh, esto viene como Dios contra la graduación. No lo había pensado. Viene espectacular contra graduación. Ya ves. Ya ves, es verdad. ¿Y si hago esto? Es que el matar antes que la lectora voraz. En turno 6 esto, esto y esto. Vale, entonces voy a hacer la hiena, sí. Voy a hacer la hiena. El cachorro también, supongo. El problema es que él me haga otra arma. Pero no es tan... Para nada eso es probable. Sé que no sale con las dos hienas dos, dos. Pero bueno. Que no me cuadra bien. Vale. Embate torbellino. Torbellino. Vale, y ahora ya sí que vamos con esto. Y aquí sí que tiro poder de héroe porque ya no creo que el mana sea algo relevante. Con un par de cartitas. Ya otra cosa. La primera partida era muy ganable. Qué pena me da. Pero es que estos mazos funcionan muy así. Muy al límite continuamente. ¡No! Deja a la niña. Vale. Ahora sale el acechador de fase. ¿Cómo lo hago exactamente? Que jugar todo tampoco me mola. Porque él se ve motivado a tirar un área. No, venga, sí. Sí que renta, sí. Sí que está bien. Sí, esto ya es. Sí, le queda todavía muchísima vida. Al graduación, por favor. Gradúate, gradúate. ¡Graduación! ¡Graduación! ¡Sí, joder! No me digáis que no es lo más satisf... Tío, no te creo. Me ha salido el único secreto que me quedaba. Ah, vale. No, no, no. Pero vamos, que esto es probablemente lo peor que podía haber robado, ¿sabes? ¡Magia! ¡Magia! ¡Ojo! ¡Ojo que está bajando la vida, eh! Poca broma. Y la siguiente graduación también se la paro. Y un esbirro que juegue con embestir. El gamberro, si lo juega creo que era. El primer 3-3 se lo congelo. ¡Se congela! Dime que se congela. ¡Se congela, verdad! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No te creo, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Los hechizos de clase doble de 7 de mana no se llevan bien con los secretos. La graduación y los animales, compañeros. ¡Dios! No me digáis que no es tremendamente satisfactorio. ¡Muy satisfactorio! Mmm, riquísimo. ¡Paladín de nuevo! Vengo preparado para la de revancha. Vale. El enano está muy bien. El ingenio de carroñero no tiene buen win rate de mano inicial. ¡Qué curioso, ¿no? Porque, claro, no te ayuda a atracar los primeros turnos. Tiene sentido. Pero está en la franja, es decir, del guía. Esa, fichador de fase. Todos los costes 1. Y ya el ingenio es justo la brecha que me dice el deck tracker. Aunque me curve. Yo lo que quiero es jugar con los bichitos al principio, ¿no? Ganar en la mesa. En tu 1 o 2 probablemente quiero hacer poder de héroes teniendo esto. Etcétera, ¿no? Tiene sentido, tiene sentido. Buah, esto... Esto contra lana. Esto chillo, ¿eh? Lo tendremos en cuenta. Que antes no ha venido bien, aunque no ha sido suficiente. Se ha quedado a un toque el otro. ¡Qué lástima! Vale. Esto está muy bien. Para limpiar muchas cositas. Aquí haber hecho poder de héroe esto no habría estado mal, ¿eh? Para nada. Vale, aquí tradeamos seguro. La otra pregunta es, ¿qué hago con el resto del maná? Si hago esto... Esto no está mal porque el campeón de la plata no se lo come. Todavía. El subturno 3 es el 2-4. El 4-2, mejor dicho. Entonces, lo normal es que yo prefiero hacer estos dos, ¿verdad? Sí. Para tener muchos bichitos, para popear el escudo divino y luego esto. Ahora. ¿Cómo lo hago? Buffo a este para jugar en torno a la consagración, ¿no? Mira que normalmente hay que repartir un poquito para no tener que caer en el síndrome de un bicho grande. Pero aquí yo creo que está bien. Y ahora todos los bichitos estos pequeños le joden mucho. Vale, aquí para jugar en torno a consagración de nuevo lo ideal es compañero animal y renunciar a uno pequeño. ¿Por uno de maná? ¿Qué tiene que hacer? La 1-3 saco el arma. Aquí trae uno de estos. Si no hace el 1-3, tiro este, el compañero animal. El arma, por lo general, tu daño de cara casi siempre... ¡Uh! Eso me gusta. Además sobrevive bien a la consagración. Y quitárselo al secreto está muy bien. Es más, puedo hacer poder de héroe y no pierdo un 1-1. Pero no tengo que gastar la moneda. Claro, que quitarme los secretos me mola bastante. Ah, no sé qué hacer aquí. Claro, de aquí esto me gusta porque si sale el EOC saco mucho daño. Pero si sale el cargar es muy malo. Claro, que si no tiene consagración el provocar no es muy bueno. Aunque provocar me deja en buena posición de todos modos. Vamos a darle. Vale, veis, el EOC ahora mismo es rico nudo. Y trae así para jugar en torno a los bufos, que no haga bendición de reyes y tal. Y que este sobreviva a la consagración famosa. No me quedo tan vulnerable. Hay que jugar en torno a ese tipo de cartas cuando renta. Cuando no renta, no. Vale, aquí la congelante sería muy importante. Vale, aquí fijaos, por uno de maná puedo hacer eso. Puedo sacarme congelante 100%. Lo quiero, ¿verdad? Sí. Quiero la congelante 100% garantizada. Porque él se la come. No puede evitarlo. Correcto. Y el poder de héroe va a ir a la cara. Vale, juego primero la trampa para asegurarme que sale siempre el otro. Para asegurarme que siempre sale la congelante. Y claro, este da igual que lo haya bufado muchísimo. Por no hablar de que si tira un hechizo esto se muere ya. Estos son los buenos early games a los que tienes que aspirar siempre todas las partidas. De hecho, la primera partida me ha fallado un poquito eso. Quizá he sido demasiado codicioso. Tenía que haberme conformado con esto. Y la infectación definitiva y ya está. Se come la congelante. Dime tú. El aliento de arena lo ha perdido directamente todo el value. Y la dragonauta, la legendaria esa, no le da tiempo a jugarla ya. Vale, pues segunda congelante. Con mi poder de héroe. Y ya está. Y ahora que tenemos... Madre mía, pues sí que se está muriendo. ¡Estamos casi muertos! Las cargas del arma. Que se recarga el arma ya. Bueno. Bien, bien. Venganza contra los paladines. Venganza contra los paladines. Lleva una versión con muchos dragones. Supongo que será racista. Hasta ahora son la más jugada cartas de pala. ¿No? Carguita del arma. Nunca rayéis demasiado por las cargas del arma, ¿vale? Tiene que ser algo más circunstancial. Más que algo forzado, ¿vale? Que te venga bien. No pegar con el arma. Muchas veces romper el arma para ganar mesa renta muchísimo, ¿eh? Pues ya está. Ranguito 5. Mi rey. Y vamos a echar una última más. Además que tengo que completar las misiones. ¡Mago! Bien. Me gusta mago. ¿Sabéis por qué me gusta mago? Porque los magos no se sanan. Y se mueren pronto. Acechador de fase es la carta clave. No me quedo el arco. Cartas tan caras no las quieres quedar. Quieres cartas de early game siempre. Segundo acechador de fase. Vale. Aquí está la eterna. La eterna de... Hacen moneda acechador. No tiene por qué estar mal para nada. En principio. Esa misión me pone feliz porque significa versión codiciosa. Vale. Ya mucho más claro. Además me viene perfecto porque mi poder de héroe va a estar muy justificado siempre con el acechador de fase. Entonces tenemos misión secundaria de acechador de fase por dos. Lo único que ahora... Si no tengo nada que hacer tiro al acechador igualmente, gente. Vale. Puedo hacer... Ah. Aquí hay muchas jugadas decentes. Que es este, moneda, este. Al revés. Este, moneda, este. Y el siguiente turno esto. Y en turno cuatro esto. O ya esperarme a turno... En turno tres este poder de héroe. También puedo pasar. Es verdad. Porque tengo la misión. Pero es que renunciar a la mesa no me mola. No voy a renunciar. Es que claro, él me hace poder de héroe aquí. Junto a esto. Ah. Aquí es que no quiero que me baitee la misión secundaria. No puedo perder la mesa. Este ya no es tan facehunter como el otro facehunter. Pero lo normal es que el turno dos lo pase en muchas ocasiones. No me gusta nada lo que tengo que hacer aquí. No me gusta nada. Me voy a comer el baiteo y voy a hacer poder de héroe, ¿vale? Me voy a comer el baiteo. Y voy a hacer poder de héroe a seca. Y ya iremos viendo. Porque claro, si él gana mesa... Lo bueno es que mis secretos ganan valor. ¿Esto qué es? Highlander. Highlander con misión. No sé, gente. Vale, más de lo mismo. ¿Qué hago ahora? Ir tirando de secretos todavía, ¿no? Vale, venga. Sí, completar la misión secundaria está bien. Al fin y al cabo los nomas parias... El próximo turno no quiero completar la misión secundaria. Aunque me viene bien terminar la misión secundaria el próximo turno. El bicho este me molesta. Se come la congelante. Que lo saque de nuevo me da igual. De hecho... Hombre, si sobrevive el bicho quiero hacer poder de héroe siempre. Porque me quito las trampas. Vale, la baja, ¿no? Tiene toda la pinta. Ah, pues no. Sí que es Highlander, sí. Vale, me renta muchísimo hacer poder de héroe. El guía, da igual. Es que este va a despertar. Sé que mueren los nomas parias. Pero es que me renta muchísimo hacer poder de héroe. Muchísimo, muchísimo. Porque congelar esto me viene como Dios. Y aparte los dos bichitos estos tienen tres de vida. Al tener los dos tres de vida, sobreviven a esto. Que bueno, el nomas parias... Su efecto de último aliento se aplica de todos modos. Los seis daños a la cara se lo comen. ¡Mira esto! A 16. Maravilloso. Sabrosón. Sabrosón. Me va a tirar un hechizo. ¡Conmigo! Soy de fiar. Me gustan los hechizos. Tira la moneda primero. Sin pegar con el gato. Tira la moneda primero. Lo está haciendo bien para jugar en torno a la baldosa, ¿eh? Jugando primero a bichos. No sé si lo tiene en cuenta o no, pero... Es bueno. Claro que el poder de héroe a él le sale muy bien realmente, ¿no? Pero es que es tan bonito no robarte los secretos. ¡Bien! El orden no lo hace bien en ese sentido. ¡Al gato, por favor, al gato! ¡Ah! ¡El peor! ¡Qué lástima! Oh, eso no me gusta. La barrera de hielo me cae mal. Vale, me puedo sacar la baldosa trampa que me queda. Vale, esto tiene pinta de que es... El recuerdo de llamas, si no tradea. Vale. Entonces, poder de héroe casi seguro que entra. Pero claro, si quiero jugar en torno al recuerdo de llamas, no me entra tan bien. ¿Cómo lo hago? Hago este y estos dos, ¿verdad? Aunque este muera, pero a tempo me interesa. Además, si es un copiar aliato súper random, pues mira. Y aquí esto es por aguantar un poquito más de mesa. Al fin y al cabo estoy bastante seguro que es el recuerdo de llamas. ¿Por cómo ha jugado? No, es la barrera. ¡Ah! ¡Qué feo eso! ¡Qué feo que sea barrera! Me viene muy mal. ¿Cargar? Muy fácil. La barrera no me mola nada, pero bueno. De nada. Solo ha ganado de armadura. Tampoco es dramático, ¿eh? Porque este es cargar y este pegaba. Es el trade lo que no me ha salido bien, lo único. Pero bueno, seguimos con los dos secretos en mesa, ¿eh? Y él me tiene que matar a mí. Si es que tengo tiempo de sobra. Bueno, no tan de sobra. El problema podría ser Zefris o Alex Trasda. Sobre todo Alex. Zefris no tanto porque se sana como mucho ocho y si tengo un poquito de mesa se le mata igual. Aquí tenemos una barbaridad de daño, obviamente. Diez daños ahí del tirón. De hecho, los metas en los que ha triunfado mucho Cazador, los magos han sufrido exagerado. La congelante se la come. Muy rico Lynn. Si tira un hechizo, el bichito muere. El bichito que sea. ¡No, Jaffer, no! ¡Oh, eso duele! ¡El 3-2, no! Vale, bien, 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 bien. El poder de reno le sirve. ¡Oh, mata a la bestia! ¡Wow! ¿Vale? Vale, esto es clarísimo lo que tengo que hacer. Que es esto, poder de reno y esto. Pea la cara, ¿vale? Próximo turno es turno 8, da igual. Y luego ya en turno siguiente, este es bestia activadora. Podría tener a los dos matares con bestia, ¿vale? Entonces, nunca juego aquí esto. Nunca, nunca, nunca. Juego a la bestia. Porque el próximo turno es esto y estos dos. Y en general, en late game, las bestias de coste barato que ya dices tú. El bicho en mesa no hace casi nada. Viene perfecto para esto. Bestia activadora para los matares. Y ya está. Es que no se me ocurre que puede pasar. ¡Ah! No, no creo que sea esa versión. Da igual. Está muertísimo. Me sobra daño a cascoporro. Me han sobrado 5 daños, fíjate. Pues nada. Aquí lo tenéis, chavales. Eh... Ya sabéis. Agro es administrar muy bien los recursos en early game. Curvar muy bien los primeros turnos. Tener muy bien tu plan de cuándo me renta a tradear. Cuándo me renta a ir a la cara. Eso con experiencias finales como se va viendo en estas partidas. Eh... Lo podéis ver un poquito. Espero que haya podido servir para eso. ¡Oh! Dorito, dorito. ¡Oh! Esta no. ¿Otra partida más para completarla? ¡Otra partida más para completarla! Vale. Mira que normalmente me gusta dejar los vídeos así por esta duración. Además, tres victorias seguidas. Perfecto. Se quedan muy bonitos. Pero mira. Me voy a comer el baiteo de completar la misión. Y arriesgarme a que el vídeo no quede tan bonito. Que quede con derrotas. Pero bueno, ya sabéis. Yo no manipulo los vídeos. Aquí siempre se muestran las partidas tal y como salen. Porque es la realidad cuando vosotros vayáis a jugar en el ladder. Bueno. Tengo la curva del sueño. Tengo guía en aceptador de fase poder de héroe. Tenemos The Dream. Tenemos la curva perfecta. Esto es lo mejor que puedes hacer con este mazo. Porque ahora podré tirar esto con poder de héroe. Fíjate. Si por ejemplo me sale ahora. La... No, no, no tire el bicho. No lo tires. No lo tires. Pasa, pasa. Pasa. No te gusta ninguno de los dos. Va a pasar. No. No tires moneda. Bien. Bien, 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 bien. Chavales, bien. Porque ahora la congelante. Ahora tira el hechizo de bufar. Quiere tradear a este. Pero... ¡No! ¡Oh, sorpresa! No, lo hace bien. Bueno, da igual. Sigue estando muy bien, ¿vale? Sigo teniendo una ventaja muy, muy bestia en tempo. De hecho, el próximo turno, otra vez poder de héroe. Bueno. En general, debería... ¡Oh, esto duele! ¡Ah, no sé! Renta poder de héroe. Es verdad que me da carta gratis. Pero no curva. Es mejor tirar esto, ¿verdad? Sí. Es mejor tirar esto casi siempre, ¿verdad? Ven conmigo. Leok. Leok, Leok. Y ya bufa y ya me la lía. ¡Ah, qué feo esto! Aquí los perros serían muy buenos contra esto. Pero bueno, es lo que hay. Al fin y al cabo, los primeros turnos sí que lo hemos pillado cierta ventaja. Es que el hechizo de cero también es muy bueno, ¿eh? El hechizo de cero de paladín de generar varios costes. Uno es muy, muy pepino. Pero fijaos, ¿eh? No me he vuelto loco con el tema de los secretos. Tampoco hay que darle la importancia que no se merece. Aquí seguimos jugando a curvar. Seguimos jugando a hacer nuestras cosicas por curva de mana. ¿Vale? Aquí de él debería darle prioridad a matar al Leok. Pero... La gente se vuelve muy loca con matar a esto. Efectivamente. De hecho, no saca ni siquiera... Sí. A ver si lo hace bien. No. Es que además, podría haberse otra desvalué aquí. Me dejaría en una posición súper incómoda, súper incómoda. Pero no lo ha hecho. Valdosa trampa. Que sigo teniendo una posición no demasiado cómoda, ¿eh? Aquí no tengo nada realmente bueno que hacer. Pero por curva. Por mi mano, no por otra cosa, ¿eh? Vale. Puedo tradear baldosa trampa para que si bufa, se come un mojón. El problema es que haga moneda. Y eso es un desastre. Si hacen monedas, ¿eh qué? Creo que voy a hacer esto. Y voy a limpiar mesa. Aquí sé que es muy tentador ir a la cara. Pero es que en cuanto él me gane la mesa, yo ya pierdo la partida. Entonces, contra paladín sobre todo, que es una clase full mesa. Entonces, tengo que invertir al principio un poquito en ganar mesa. Cuando consiga eso, ya habrá un momento en el que diga yo, full face, que me da tiempo a matarle. Pero por ahora no es ese momento. Y es que los costes 1 me han reventado en ese aspecto. El que te pone ver a plata, no, por favor. Ver a plata no. Ver a plata, bua, fatal además. Es que... Ver a plata, ¿sabes? Es un mineral de wow classic, ¿sabes? Yo qué sé. Busca a Saronita, hierro vil. Pero ver a plata, tío. Ver a plata, aunque fuera Tori, aunque sea. En fin. No. No. Bueno, se lo toma con calma. La skin del Sirplasta. ¿Qué esto? Los bordecitos de estos. ¿Son nuevos o han estado siempre? Vale, son lentos de cojones. Eso me gusta. Vale. Esto me puede ayudar a curvar fácil. Bueno, fácil. Maravilloso. Bien. Vale, hago esto. Y esto, ¿verdad? No, este. Que me robe dos. Que claro, si buffa aquí. Pero ya me puede tradear de primera. Pero claro, si ha comido una congelante, tendrá miedo a la segunda congelante. Es que tradear aquí no me rentan nada. Sí, además tengo el arco puesto. Es cierto que tengo el segundo aquí. Pero la idea es que si no tengo que gastar mana en jugarlo, pues eso que me llevo. Aunque esta me robe solo dos. Vale. Vale, empieza tirando hechizos. Full pleb. No trades primero. ¡No! ¿Por qué? Bendición de autoridad. Tú puedes. Confiamos. El hechizo de cinco. No juegas bichitos pequeños. ¡Ah! ¡Ah! Bendición de autoridad. Maochu, maochu. Le pones escudo divino. Te dejas un bicharraco. Ya sabes que no explosiva. Tiene que ser congelante, ¿no? Es lo que se ponen todos los cazadores. Bendición de autoridad. Vale. Lo ha hecho bien. El orden. Lo bueno es que ahora lo que tenga... Lo bueno es que ahora no... No tiene una respuesta clara buena. Ha jugado el auxiliar a Aldor, así es que el de sanarse es por ocho de maná. Todavía le queda. Aquí veis. Aquí ya con dos, tres, tres. Y mi arma. Tengo muchísimo daño a la cara aquí, así que me puedo plantear seriamente ir muy cara. Me chiflan la sesión... ¡Oh! Es un malísimo... Qué desastre, gente. Qué desastroso. Vale, creo que me voy a equipar el arma. Sé que es horrible, porque soy el que lo sufre. Pero... Al leo. Y no trabeo, gente. Mi mesa vale muchísimo. En plan, pillo un matar, podría llegar a rematarlo y tal. Sé que ahora ya estoy en un punto muy feo, pero bueno, es lo que tiene. Es lo que hay. Se me han quedado turnos muy malos. El turno 4 ese ha sido horrible. Vale. No. Sí. Es para hoy, chaval. Vale, juega eso de nuevo. La de sanación la puede tener mucho más accesible de nuevo. Los libritos... ¡Oh, Dios! ¡Hala! Lleva eso, claro, para duplicar los libros. ¡Guau! La de robar a la gente no le mola nada. Vamos a ver. Sigue estando muy mal esto, ¿eh? Aquí hay que tragar pecho siempre, ¿eh? Sin miedo. Y creo que voy a tradear todo. Porque me sale muy eficiente. Y porque la congelante entra muy bien. ¡Oh, pero quiero jugar esto! Vale, la congelante la juego después. Si no, él no va a pegar este turno, claro. Pero este no sale activo. Nada, venga, no. Hay que hacerlo así. ¡Magia! Y este que salga activo, renta mucho más. Y ya el próximo turno con el top deck más esto y recargamos otra vez la mano. Vale. El problema es que se puede sanar, pero claro, estamos peleando la partida a mesa bastante decente, ¿eh? Estamos peleando la partida a mesa decente. Eso no es drama porque además tenemos la congelante, recordad. Matar. Matar, vale. Podemos lidiar con eso más o menos bien. Sí. Pongo el pecho de nuevo. Probablemente. Primero así. Para popear el escudo. Cinco. Sí, es poner el pecho casi seguro. Porque esto pega todos los turnos, esto no. Sé que estoy a 11. Es muy difícil que yo me muera, ¿vale? Os recuerdo que tengo una congelante equipada. Vamos, vamos, que se gana al final. Perro. Eso está bien. Bueno, no está bien. ¿Por qué la acumulara poquitos bichos? El segundo de curarse sí que me destruye bastante. Lo bueno es que esto sigue vivo. Mientras que no tenga el que equipar el Vera Plata, recargo mesa. Recargo mano, quiero decir. Que aquí es donde de verdad esta brilla. Cuando no te la pueden matar. ¡Oh! ¡No! Deja a la niña. Espérate, si no se sana. No se sana, no se sana, gente. No drama, no drama. Este tío está ya temblando. ¡Vamos! Pese a que se ha sanado y me ha sacado un 8. Ocho por buscar escudo divino. Hemos conseguido matarle. Y fijaos, no hay que tener nada de miedo en tragar daño con tu héroe. Tú pierdes no porque ellos te maten a ti, sino porque tú no puedes matarle a ellos. Entonces, todo lo que sea conseguir que un bicho en mesa sobreviva, ¡bien! ¡Renta! Sin duda alguna. Al final ha sido worth. Rango 4 y todo ya. ¿He completado la misión? Ahí, ahí. A esto hemos venido. Grabar el vídeo. ¿Completar las tres misiones? Así es que aquí lo tenéis, chavales. Y madre mía, si tuviese la legendaria de 4, pues habría estado espectacular. Si tuviese la perdición de dragones. Si os gusta mucho este mazo, ves que se os da bien, os gusta. Sé que el estilo de los mazos agro en general no es como muy amistoso contra los jugadores poco habituados. Porque los jugadores poco habituales tienden a preferir mazos en los que tengan muchas cartas en la mano, muchas opciones donde elegir y todo eso. Pero saber jugar a tempo y saber jugar al atraco es muy importante. De hecho, muchas veces la gente me pide ayuda en plan de Feeling, me encuentro un X mazo súper codicioso, ¿qué hago contra esto? No sé cómo lidiar contra esto. Pues aquí lo estáis viendo. Mago Highlander en general son mazos codiciosos. Le atraca. El Druida, esta versión, es muy buena anti-Druida. El Big Warrior, la graduación la hemos humillado brutalmente. Es cierto que todo lo que hace antes de la graduación nos jode, pero su condición de victoria se la paramos bastante bien. Contrapalas hemos conseguido al final un 2-1 o 3-1. Ya no me acuerdo. Hemos jugado varias partidas. Es decir, que realmente va bien. Y la lectora voraz, además, aunque te robe poquitas cartas y tal, sí que es verdad que condiciona mucho al rival. El rival probablemente prefiere hacer otra jugada antes que tener que matarla. Entonces es un complemento muy bueno. Tampoco es que sea el Nova Mask, pero es un complemento muy, muy bueno. Así que nada, aquí lo tenéis, chavales. Eso es todo. Como siempre, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Muchísimas gracias por pasaros por el vídeo. Agradezco un montón que apoyéis tanto los vídeos con un me gusta y todo eso. Hacéis que pueda dedicarme a esto. Y vamos, es genial, es genial poder dedicarme a Hearthstone. Yo lo debo a vosotros. Así que nada, un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Cuidado mucho. ¡Hasta otra! Tu mundo está condenado.